Las obras sociales vicentinas del padre Antonio Quetlas iniciaron en San Pedro Sula en 1981 y están enfocados en niños desde los 3 años de edad hasta que se convierten en adultos de bien para la sociedad, incluso profesionales universitarios. La labor del padre Quetlas se ha centrado por más de 30 años en 9 proyectos en San Pedro Sula, que en este momento benefician a por lo menos 600 jóvenes que estaban en riesgo social, pero que fueron rescatados y ahora reciben una educación integral. Estos centros funcionan gracias al apoyo decidido y permanente de la empresa privada y algunas donaciones internacionales. Este es el informe con Ricardo Benedict. Con su don de servicio y solidaridad con los pobres, el padre Quetlas llegó desde España hace 48 años para atender su mano a los niños en riesgo social. Pues yo lo que he procurado hacer es dar comida al que no tiene, dar agua para calmar la sed al que tiene sed y vestir al desnudo. Estos niños andarían por la calle pidiendo dimones y todo esto y estando aquí cumplimos yo creo este mandato del evangelio. Inspirado en este principio divino y bíblico hace tres décadas, en San Pedro Sula fundó la Organización de Solidaridad Vicentina que atiende a unos 600 niños en riesgo social. Yo llegué a San Pedro desde el párroco de la catedral y dimos una vuelta una noche con el obispo por las calles y veíamos un montón de niños tapados con un cartón y durmiendo. Dicen, ¿cómo puede ser que nosotros no hagamos algo con estos niños? Y así empecé a la casa de los niños. En esta casa del niño llegan después de seguir todo un proceso que determina su condición. El criterio que se utiliza primeramente es que sean remitidos por una instancia legal, ya sea un juzgado de familia, el INFA o también el Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez. Y se toman niños, hoy estamos tomando niños de edad de tres y medio, cuatro años porque la experiencia nos ha demostrado que es mejor formarlos desde pequeñitos para que cuando ya sean personas más grandes, sea más fácil inducirlos a que continúen por un buen camino. Aquí se les brinda atención porque muchos llegan con problemas psicológicos. Tienen un problema psicológico y nosotros tenemos que ir tratando de ayudarle mentalmente, psicológicamente, en todas las áreas. Después pensó en niñas y también formó la Casa de la Niña. Pues aquí se les da lo que es enseñanza tanto espiritual, moral. Ellas a diario van a la escuela, también van a la iglesia a recibir catequesis los sábados. También aquí reciben catequesis los días sábados por la mañana. Y tienen clases de reforzamientos en matemáticas, se les ha dado clases de inglés. O sea que tienen diferentes actividades. Las prepara para la vida. Ya al momento de salir del hogar, ellas ya tienen cómo defenderse, ¿verdad? Saliendo de aquí ya van a tener una profesión. Cómo ellas enfrentar ya lo que es el mundo exterior. Estos niños y niñas llevan todo un proceso de convivencia. La fundación los apoya en sus estudios y los forma espiritualmente para ser hombres y mujeres de bien. Por eso se creó la Casa del Joven. Que ellos estudien en el colegio, en la escuela y que también hagan saber lo que es el trabajo de campo. Agarrar un asadón, agarrar un machete para que en la vida ellos conozcan de todo. Que no sean como aquellos que están en el montón. Que les toca que delinquir tal vez porque no pueden ganarse un pan. Que ellos salgan de aquí muy honradamente con un saber en su cabeza. Este joven es un ejemplo del beneficio que da la Casa del Joven. Aprendió a ejecutar el teclado y la música. La pone a disposición de la iglesia. La verdad estoy feliz con el padre Antonio porque es el que me ha dado el apoyo. Y con Dios. Porque estoy cumpliendo mi estudio. Y primeramente si termino voy a la universidad. La solidaridad no solo es con niñas, niños y jóvenes. También tendió la mano a enfermos crónicos en etapa terminal. Por eso creó la Casa Fe y Esperanza. Hace seis años. Llegué ya en etapa terminal y me dieron un cupo. Le agradezco la abundación, el licenciado. Y me sentó bien, gracias a Dios. Pasó bien. Otro beneficiario de este proyecto es Gabrielito. Ahora tiene 29 años. Que fue víctima de la polio a temprana edad. Cuando venía, venía más pequeño. No hacía los movimientos que hace. Comía poquito. Este abanico de esta fundación de solidaridad también se extiende a los enfermos alcohólicos. Muchos son recogidos de la catedral para ser rehabilitados en la Casa del Buen Samaritano. Nosotros somos unos enfermos alcohólicos. Hay unos que son doble estigma y venimos para recuperarnos y regresar a la sociedad para servirles. Todos ellos consumen alcohol, pero durante la estadía aquí ellos y sus tratamientos llegan a su recuperación para regresar a sus hogares. Los ancianos también están en la mente de este sacerdote que construyó un hogar con todas las comodidades. La mayoría vienen, son personas que no tienen, que nos cuiden. Y otros que no tienen a nadie, a ningún familiar. Entonces vienen recomendados por grupos de la Iglesia Católica. Llegan acá y ahí se les atiende. Como si no fuera suficiente, la Fundación Osobi fundó el primer centro básico que atiende una matrícula de 450 estudiantes. En el tiempo en que el padre Antonio comenzó con estos proyectos, lo único que le hacía falta era un centro educativo porque los niños no tenían dónde. Y al otro lado de acá, después de la autopista, está la escuela Edgardo Lanier, donde iba la mayoría, pero como estaba en construcción, muchos niños de los que vivían aquí tuvieron accidentes. Eso le despertó la idea al padre de poder crear, dijo, aquí en esta zona lo que hace falta es una escuela. Y así nace, ¿verdad? Como una necesidad de una respuesta educativa a esta zona. Freddy es ahora abogado, es egresado de este centro educativo. A uno lo forman, lo forman con esos principios básicos. Lo primero es el amor a Dios, lo segundo es el esfuerzo, el tercero el trabajo, la cuarta la disciplina y por último el amor al prójimo. Ahora viene la interrogante, ¿cómo se sostienen estos centros? Se mantiene de milagro, porque puras donaciones de la gente. Y es importante porque a veces la gente hace una fiesta y les sobran 50 tamales. Pues a veces llaman y nos dan los 50 tamales. A veces cambian de muebles y sillas, pues ya están un poco deteriorados. Pues nos llaman y nosotros vamos a buscar estos muebles y nos sirven para nosotros. O sea, que cualquier cosa nos sirve a nosotros. El presupuesto anual para la atención de estos centros es de 10 millones de lempiras. En su mayoría lo absorbe la empresa privada San Pedrana. 3 millones de lempiras vienen directamente de la empresa privada. 3 millones de lempiras vienen de lo que son los eventos que se realizan para recaudar fondos. Hay un torneo de golf anual, hay diferentes bingos y diferentes eventos que se realizan para recaudar fondos. La empresa privada también hace donaciones en alimentos a la Fundación Osobi. Tenemos, por ejemplo, entregas mensuales de producto, asegurando proteínas para algunos de los centros a los que estamos apoyando. Asegurando que pueda tener los niños una dieta balanceada que pueda incluir proteínas, entonces pollo, embutidos, huevos, hay donaciones permanentes. Si usted quiere ser parte de los donantes, puede hacer sus aportaciones a las cuentas siguientes. En Banco del País a la cuenta número 01-001-000125-2. En Banco Ficosa a la cuenta número 21-101-43653. En Banco Atlántida a la cuenta número 21-0005913. Y si usted quiere escribir, hágalo al correo osobi arroba netsit.hn. Estos proyectos del Padre Ketlas operan con un presupuesto anual de 10 millones de lempiras, que son empleados para que estos jóvenes se formen y contribuyan al bienestar de su familia y dignifiquen al país. En momentos en que vemos cómo los centros de atención a la niñez que tradicionalmente dependen del gobierno se descalabran por razones que van desde su politización, mala administración, personal supernumerario y hasta denuncias de corrupción que repercuten en la negativa o nula tensión integral de la niñez, es menester destacar, alabar y comprometernos en apoyar instituciones como las que dirige el Padre Antonio Ketlas, que son un ejemplo de una administración de calidad, transparente, con personal especializado, con apoyo de la empresa privada y, sobre todo, con garantía de resultados exitosos que vemos en jóvenes que fueron niños en riesgo de perderse, pero que ahora son una promesa para el país. En los próximos días les hablaremos de las obras que el Padre Ketlas también realiza en Tegucigalpa. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.